Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Muchas gracias! 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 para acá, lo sabemos muy bien, el que no se entere lo que pasó en el 2018 puede ver tu documental, yo creo que se va a dar cuenta, no vamos a abundar aquí en detalles, pero es la primera vez que aquí hay unas elecciones y la embajada de Estados Unidos y las embajadas europeas dentro de Nicaragua no pueden hacer nada, obviamente en el exterior la campaña fue tremenda y obviamente amenazaron a sectores del pueblo, pero que increíble, te voy a decir, más allá de la elección del 75% y todo eso que sabemos que fue extraordinaria y quiero incluso decir, a mí es una cosa que me alegra profundamente los resultados que se obtuvieron en el Caribe Norte, que fueron los más altos de apoyo al FSLN y cómo esa gente fiel al frente sandinista y cómo era, o sea, cómo mucha de la gente en Saraya Norte era acérrima enemiga contra directamente en los años 80 y hoy en día es uno de los bastiones sandinistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha llevado adelante una política genuinamente en beneficio de la población, que genuinamente respeta la autonomía de esos pueblos, la cultura de esos pueblos, ¿no? Entonces, este... Escuelas, carreteras, claro. Ahora, más allá de esos resultados que realmente son unos resultados de una... que te indican que el sandinismo tiene un poder avasallador, ¿no? O sea, la verdad es que estas elecciones le dan la razón a mucho de lo que dijo la encuestadora MIR, se la dan en mucho. Yo no he revisado las cifras por departamento, pero en general te puedo decir que sí, ¿no? Yo creo que, yo creo que confirman las tesis de MIR, ¿no? Y vos te das cuenta que, o sea, esa gente que no fue a votar, esa gente igual le da licencia ciudadana a este gobierno. O sea, cuando le preguntan a la gente, ¿está usted conforme con la cuestión de las carreteras, o con la educación, o con la salud? Y la gente te contesta 75%, 85%, así, ¿no? Unos niveles altísimos, ¿no? Eso es cierto. O sea, muchísima gente, la mayoría de los que no fueron a votar, igual piensan que este gobierno ha hecho muchas cosas buenas, ¿no? Pero igual no fueron a votar, ¿no? Y no fueron a votar o porque no les gustaba la... o porque no les interesa la política, mejor dicho, o porque, por ejemplo, hay decenas de miles de testigos de Jehová, la mayoría de los testigos de Jehová no votan. Claro, claro. ¿Entendés? Tenés gente que se fue a beber guaro, ese fin de ese domingo quería irse a la playa, al mar a beber guaro, y para ello era importante eso, ¿no? Muchas razones, ¿no? Pero yo diría, ¿no? Que más o menos ese porcentaje que aparecía en MIR, de la gente asumiendo posturas pro-golpistas, ese porcentaje es el que se mantuvo, ¿no? Ponele, dependiendo del tema, ¿no? Entre un 5% y un muy generoso 10%, muy generoso, ¿no? Yo diría más bien entre un 5% y un 7%, ¿no? De gente que está influida por la propaganda imperialista. Igual, o sea, esa gente, esa es una opinión débil, ¿está? O sea, ellos tienen esa opinión, ¿no? Pero no la pueden articular, porque a la hora de articularla tienen muchos problemas, porque ¿quién va a sacar la cara por Medardo? ¿Quién va a sacar la cara por la hija de Doña Violeta? ¿Quién va a sacar la cara por Maradiaga? No todos la van a sacar al mismo tiempo. Por eso es que no han salido a la calle a protestar si hubieran realmente tenido una base social. Si esa gente realmente hubiera representado algo, habrían salido a protestar, pero no salieron a protestar, solamente existen en el espacio mediático dominado por Occidente. Que por cierto, te digo, algún día podremos hablar sobre eso, pero es un espacio mediático muy artificial, ¿no? Construido artificialmente en base a, por ejemplo, son amiguetes uno del otro y se invitan como expertos en X o Y, ¿verdad? Y con eso salen al exterior diciendo, el experto X o el experto Y opina esta cosa mala sobre Nicaragua, ¿no? Es toda una campaña militarizada, es militarizada. Y después podemos tal vez hablar sobre por qué es militarizada esa campaña. Pero lo cierto es que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que salen, y de ahí salen como veintipico por ciento. Si vos juntás, todos los que votaron por los partidos de derecha, pero fueron a votar. Y todos los que votaron en blanco, pero fueron, ¿no? Le da, esa gente es aplastantemente más de los que se pliegan a la propaganda anti, o sea, la propaganda estadounidense contra Nicaragua, ¿no? Y eso es una gran cosa. Y me parece muy bueno, un signo muy, muy bueno para pedirle al comandante que resigne, ¿cómo es que denuncie, verdad? La carta de la OEA, eso es una gran cosa, ¿no? Sí, nosotros no estamos para nada en la situación de los años ochenta, y mucho menos, pero muchísimo menos en la situación de los años sesenta, ¿no? Tenemos que decir una cosa, ya cuando la, cuando la CIA te dice que dentro de veinte años ya Estados Unidos no va a ser la principal superpotencia. Y cuando te salen estadísticas, digamos innegables, yo creo que no sé si fue Forbes o uno de estos órganos de la economía neoliberal, ¿no? Que salió diciendo en estos días que China estaba batiendo el récord de fortunas en el mundo, ¿no? Que ya le había ganado a Estados Unidos, ¿verdad? Ya esos son datos de la realidad, que aún no los puedes obviar, ¿no? El imperio estadounidense está en una decadencia brutal, ¿me entiendes? Y eso te digo, hay otros, por ejemplo, estuvieron veinte años en Afganistán y no pudieron controlar ese país. Los Estados Unidos en realidad no tendrían, no tienen ellos capacidad de controlar ningún país de Centroamérica. Si invadieran, por ejemplo, Honduras o El Salvador o Guatemala, ¿no? Nicaragua, yo la verdad es que, por favor, ¿no? ¿Verdad? No, no, obviamente que no, que no lo van a hacer. Pero no podrían, ellos no podrían controlar nada, ¿me entiendes? No podrían, no podrían garantizar que funcione el tráfico, no podrían garantizar que funcione la, el agua corriente, la luz, ¿no? Que funcione el transporte, ¿no? Se les armaría un relajo que ellos no podrían controlarlo, ¿no? Porque sencillamente, este, para eso hacen falta unos recursos morales y materiales que los Estados Unidos no tienen, ¿no? Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es atemorizar, ¿no? Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué hacen ellos todo esto? Porque no hay una razón lógica, ¿no? Este, la verdad es que los Estados Unidos no tienen ningún proyecto hacia Centroamérica, ¿me entiendes? Ellos no tienen proyectos hacia Centroamérica porque tampoco tienen proyectos hacia el mundo y tampoco tienen proyectos hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país donde unos estados hacen una cosa y otros estados hacen otra. Claro. Es un país en el que muchos vaticinan que pronto se va a armar una guerra civil, ¿no? Porque está, o sea, es un país que está cruzado por una serie de contradicciones de clases étnicas, ideológicas, económicas, ¿verdad? Porque vos tenés ahí, por ejemplo, la economía de California es una de las economías más grandes del mundo. Si vos ves a California, al estado de California como un país, ¿no? Sin embargo, este país tiene unos problemas de agua espantosos, ¿no? Y así sucesivamente te vas a encontrar con que hay muchos estados importantes de Estados Unidos, por ejemplo, se van, muchos empresarios se van en masa hacia Texas por el tema de la política impositiva, ¿no? Están atravesados con contradicciones sobre cómo van a hacer con la crisis climática, ¿no? Entonces, los Estados Unidos tienen todo tipo de problemas. Ahora, te voy a decir una cosa, es importantísimo caracterizar al imperialismo hoy en día, ¿no? No solamente hoy en día, al imperialismo como tal. Y hay que entender que el imperialismo viene, o sea, es un, el imperialismo estadounidense occidental, ¿no? Es un imperialismo basado en el poder de las finanzas y en el poder de las armas. Y es un imperialismo basado, ¿no? Quien dice, quien dice, poder de la finanza, está diciendo poder de la moneda, es decir, del dólar, ¿no? Eh, los Estados Unidos, ¿no? Esperan que vos te metas en guerra para financiarte, ¿no? Endeudarte y comprometerte y someterte. Eso es lo que hizo Estados Unidos con Inglaterra cuando, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que hizo Estados Unidos con el resto de los países de Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es lo que hizo el imperialismo con todos nuestros países, ¿no? En todo el proceso que nosotros conocemos, pues, de intervenciones permanentes que tuvieron ellos con nosotros, ¿no? Y lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, eso está comprobadísimo de los economistas, muchísimos economistas marxistas que han estudiado el tema lo pueden atestiguar, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya después de los años 50 para adelante, empieza el capitalismo monopolista a nivel mundial, empieza a caer en un proceso en el cual la composición, lo que se llama la cantidad de máquinas, la composición orgánica del capital, la cantidad de máquinas, de equipo duro, ¿no? Que había que invertir, ¿no? Era cada vez más grande en relación a la fuerza de trabajo, y eso hacía que por cada dólar que invertían, sacaban menos ganancias, ¿ya? O sea, eso es lo que en términos marxistas se llama caída tendencial de la tasa de ganancias, y es algo que está establecido hoy en día estadísticamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, eso hace que toda la economía occidental se empiece a financiarizar, los bancos empiezan a jugar un papel cada vez más central en la economía, que ya lo tenían anteriormente, hoy en día todo, ya más central, y las mismas multinacionales empiezan a hacer malabarismos en la bolsa de valores para apalancar artificialmente sus acciones, ¿no? Con el fin de acrecentar su tasa de ganancias. Por eso es que a partir de los años 1970, Estados Unidos desacopla totalmente el valor del dólar con el valor del oro, en gran medida también para hacerle pagar al mundo por la guerra del Vietnam que estaban peleando ellos. Imagínate vos, un imperio, el más poderoso de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Empantanado ahí con un pueblo de campesinos en un rincón perdido del Asia, ¿no? Y esa guerra a ellos se la hicieron pagar a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo? Inflando artificialmente el dólar, que era la moneda de circulación mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevamos ya 50 años en ese proceso. Y lo que, o sea, ese proceso ha llegado ya a su fase terminal. Desde la crisis del 2008, ¿no? En la que la política económica de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Ha sido imprimir dinero de la nada para rescatar a los bancos y para apalancar a las grandes empresas, a los grandes monopolios capitalistas, ¿me entendés? Es básicamente una economía zombie, ¿no? Va en autopiloto, ¿no? Y el autopiloto consiste sencillamente en crear dinero de la nada, ¿no? Artificialmente para incluso, o sea, tasas negativas de interés. O sea, quiere decir que yo, yo te doy plata a vos para que vos, para poder, o sea, para que vos agarres plata prestada mía. Es un regalo, directamente. Claro. Y así han estado funcionando Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente que a ellos no les interesa hoy en día producir más. Miren, la productividad en ciertas ramas de la industria es altísima y se hacen robots y se hacen cosas, ¿no? Impresionantes, pero si vos te pones a ver cuál es el aumento de la tasa de productividad en todas las ramas, cada vez va creciendo menos, 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 menos. O sea, el capitalismo está productivamente estítico hoy en día, cada vez produce menos. Y eso, o sea, en un mundo en el que una de cada diez personas no tiene agua para tomar, ¿no? Una de cada diez personas tiene hambre, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que hoy en día la estrategia que tiene el capitalismo occidental, encabezado por los Estados Unidos hoy en día, es la del gran reseteo, ¿no? A ellos no les interesa producir más. Ellos lo que quieren es destruir la economía mundial. Pero destruirla quedándose ellos con el monopolio de las ruinas que quedan. Así de sencillo, ¿no? Es un carácter monopolista brutal, ¿me entiendes? Entonces, no, Elon Musk, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo el otro día? Dice, bueno, aquí en este, solo unos pocos cientos de miles de personas se van a quedar en la tierra y la humanidad se van a ir todos en cohetes al espacio, a vivir en colonias en el espacio. Bueno, pues, aunque te parezca mentira, ¿no? La gran élite, el 0.00001% de la población mundial, ¿no? Esa élite a la que López Obrador le dijo en el Consejo de Seguridad, le dijo el otro día, por favor, señores, miren, denos una limosnita para darle de comer a los cientos de millones de gente pobre en el planeta. Porque fue básicamente eso lo que él les dijo, ¿no? Ese 0.00001%, ellos ven a este planeta como su coto de casa privada. Para ellos la crisis climática, nosotros, nosotros la vivimos la crisis climática, ¿no? Eta y iota, en un solo mes, prácticamente, así es. Para nosotros es muy real, pero nosotros lo que queremos es justicia climática. Porque estas élites occidentales durante cientos de años utilizaron el planeta como un objeto de saqueo y no nos quieren dejar desarrollarnos ahora, ¿me entiendes? Pero ellos, o sea, el discurso de ellos desde el punto de vista de la crisis climática es que nosotros ya nos dejemos de andar fregando, ¿no? Quieren que seamos menos, quieren reducir la población mundial, ¿me entiendes? Quieren acabar con lo que es el desarrollo de los pueblos, ¿me entiendes? Y lo que quieren también es endeudar, o sea, para hacer eso, lo que quieren es endeudar a todo el mundo, ¿no? Y esta pandemia les pasa como, les encaja como guante en la mano, ¿verdad? Endeudar a todo el mundo e intervenir activamente en sus políticas, ¿verdad? Y básicamente desmotivar todo lo que sean proyectos de tipo productivo, ¿no? Entonces, por eso es que los Estados Unidos no tienen nada que ofrecernos a nosotros aquí. Y además, ¿no? En una Centroamérica donde todos los países quieren hacer negocio con China y con Rusia, por más que te gusten, te gustarán más las ideas de unos o de otros o te gustarán menos, ¿verdad? Así es. Entonces, la agenda estadounidense es totalmente negativa, ¿me entiendes? Y ellos, no solamente que no están interesados, o sea, no quieren directamente impulsar nada productivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, Biden está en piloto automático porque no pueden ellos renunciar, ¿no? Estados Unidos no puede renunciar a la doctrina del destino manifiesto, es decir, Dios le ha dicho a Estados Unidos, muy parecido a lo de Israel, Dios le ha dicho a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que está destinado a esparcir la democracia y la libertad del mundo. Mentira. Ellos dicen, o sea, la doctrina es que, supuestamente, Dios les dijo a ellos que ellos tenían que ser los dueños y policías del mundo, ¿verdad? Sí. con las armaduras puestas, con las lanzas, ¿no? Al hombro, ¿verdad? Como imperio, lo que es muy malo para todos nuestros pueblos, ¿verdad? Pero en el caso, o sea, de nosotros, que estamos aquí en Nicaragua, la verdad que esta gente, o sea, perdió contacto con la realidad. Porque nos desestabilizan a nosotros, ¿verdad? Y aquí todo el mundo pierde plata. ¿Me explico? Claro. ¿Cómo le dicen el hermano de Bukele? Yo no sé si será cierto, pero le dicen eso, el rey del queso. Me dijeron que le dicen el rey del queso. ¿Ah, sí? Sí, porque dicen que es el que provee de queso a toda la industria de la chivería en El Salvador. Pero ese queso, ¿de dónde viene? ¿Viene de El Salvador? No. Viene de aquí. Claro. ¿No? Aquí en el 2018 le hicieron perder plata a Raimundo y todo el mundo. Exactamente. Cientos de camiones. Los tranques. Claro, cientos de camiones varados ahí en la Panamericana. ¿No? Y en Costa Rica hacen un patético esfuerzo de montar una línea de Ferbi directa hacia El Salvador para supuestamente no pasar por Nicaragua. Y eso no llena, pero es que ni una centésima parte de todo el tráfico de mercancía, porque es imposible. ¿Me entiendes? Entonces, no pueden ignorar que Nicaragua existe, que es una realidad económica en esta región, que si se va la luz aquí, se va la luz en toda Centroamérica. Claro. ¿Me entiendes? Y obviamente que lo que no les... Es absurdo. Quieren que haya menos migrantes, pero lo que hacen es que intentan desestabilizar toda la región. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ciertamente que esto se les va... O sea, no es sostenible esta política estadounidense. Y bueno, dentro de todo este contexto está lo de la OEA. Y lo de la OEA, te voy a decir, es muy patético. No debemos nosotros sacar demasiadas conclusiones por todos los países que se apuntaron servilmente a declarar nulas las elecciones de Nicaragua, porque eso es una barbaridad. Y querer aplicarle a Nicaragua la Carta Democrática es una violación de la propia Carta de la OEA, porque aquí no ha habido ninguna interrupción del régimen democrático. Sí. Y más bien lo que querían interrumpir el régimen democrático era el magro y toda la gente ahí en la OEA, ¿verdad? Con elecciones adelantadas. Y los que hoy están presos aquí. Así es, ¿no? Entonces, pero yo te digo una cosa, yo no veo a Chile renunciando al TLC que tiene con Nicaragua. No veo a Perú hacerlo. Fíjate que ni siquiera veo, con todos los problemas que hay con Colombia, ni siquiera veo a Colombia renunciar a ese TLC con Nicaragua. La verdad es que Nicaragua tiene relaciones hoy en día con más países de los que jamás ha tenido en toda su historia, diplomáticas y comerciales. Claro. Y entonces vas a ver que hay una contradicción. Es que el problema es que estamos viviendo una realidad contradictoria, ¿no? Un mundo unipolar que se está desmoronando, literalmente, ¿no? Y al mismo tiempo un imperio que actúa como un dictador mundial, ¿no? Y entonces esa es la situación, pero nosotros ante eso no estamos atados de pies y manos, ¿no? Nosotros tenemos montones de recursos. Viendo de que hay un grupo de países de que son vistos como progresistas o izquierdas, ¿hay alguna gente que se pregunta o que se preocuparon con lo de Lula? O con lo de AMLO, pues, o con lo de Fernández en Argentina, que son gobiernos vistos como progresistas y que en los últimos meses han estado atacándonos. Incluso un gobierno nuevo que es el del profesor este en el Perú, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, en primer lugar, hablando del caso de Perú, ¿verdad? Hay que reconocer que el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Venezuela y Cuba es muy especial, porque aquí realmente, o sea, por ejemplo, en el caso de Cuba se destruyó el aparato represivo de Batista, ¿no? Sí. Y se fundó un... o sea, las armas las tiene el pueblo, pues, ¿no? Aquí en Nicaragua se destruyó el estado constabulario de Somoza, con su Guardia Nacional y con todo lo demás, ¿verdad? Se construyó otro estado que por suerte logró las bases, o sea, lo que es el ejército y la policía, lograron sobrevivir ese ataque horrible, ¿no?, del periodo neoliberal, ¿verdad? Pero que en el fondo en Nicaragua se resolvió el problema del poder en el sentido... No en el sentido de que el Frente Sandinista siempre vaya a gobernar eternamente por los siglos de los siglos, ¿verdad? Sino que aquí se resolvió el problema del poder porque hay un ejército y una policía que garantizan que se van a respetar las normas constitucionales, ¿no? Si la mayoría vota una cosa, esa mayoría es la que va a tener el poder político, ¿me entiendes? Esa es la famosa dictadura... Mira, la dictadura en Nicaragua es que hay democracia, ¿me entiendes? Claro que eso les cuesta mucho verlo a la gente que tiene una mentalidad europea y está sometida todo el tiempo a esa indoctrinación, adoctrinamiento de los medios occidentales. Pero lo cierto es que en los demás países de América Latina lo que tenemos son democracias vigiladas, ¿no? Entonces, son democracias tuteladas, ¿no? Y al hombre este en Perú no lo dejan, o sea, el mismo sistema no lo deja gobernar. Incluso había un compañero comunista peruano que estuvo aquí de visita hace poco que nos explicaba que ahí en Perú a todo presidente que gana lo llevan a una entrevista muy cortés y muy formal en la embajada de Estados Unidos, donde le explican cómo son las reglas de juego, pues, ¿no? Y la regla de juego es no confrontarse con los Estados Unidos porque si no pueden pasar cosas muy malas, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero hay otro tema más profundo, ¿no? Porque ya cuando Lula, por favor, empieza a hablar de alternancia, ¿no? Así es. Y, discúlpame, la alternancia para Lula significó que a él lo tuvieron preso un montón de años. La cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Significó que le mataron a la mujer, por favor, se la mataron. De toda la presión de estar ahí viviendo con ese ataque constante y permanente. Le hicieron un golpe blando a Dilma. A Dilma, ¿no? Entonces, la verdad que hablar, o sea, romantizar la alternancia, ¿verdad? Es bastante patético, ¿no? Pero te voy a decir, desgraciadamente hay razones de fondo para eso, ¿no? En primer lugar, nosotros estamos ahorita en una crisis civilizatoria. Aquello de los 500 años que cuando Europa colonizó, nos colonizó al tercer mundo, ¿verdad? Y convirtió, ¿no? Y convirtió al sistema mundo occidental en un sistema verdaderamente global que abarca todo el planeta, ¿verdad? Cuando Europa conquista el mundo, a partir de 1492, de la mal llamada descubrimiento de América, ese mundo se está viniendo abajo. Pero ese mundo nos organizó a todos, ¿no? En una subjetividad racista, ¿verdad? Con la civilización arriba en la punta, ¿no? En forma de Europa o del mundo anglosajón, ¿verdad? Y con una especie de círculos concéntricos, ¿no? Son cada vez más alejados de la civilización y cada vez más cercanos a la barbarie, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se está viniendo abajo. Toda esa ideología progresista, ¿no? Que en el progreso veía una especie de imagen de Europa, ¿no? Así es. Tanto desde el punto de vista de la moral, como de la democracia, como de la filosofía, de las ideas. Todo eso se está viniendo abajo, ¿no? Y eso es lo que tiene como loco un montón de gente, en la derecha y en la izquierda. Esta es una crisis. La crisis que estamos pasando ahorita es una crisis que se vive a lo interno de los países. Se vive entre las sociedades, ¿no? Es el surgimiento de un nuevo mundo multipolar, ¿me entiendes? Y eso, por cierto, que lo estamos discutiendo con compañeros, por ejemplo, de Rusia. Los rusos tienen un gran avance en la discusión de este tema de la multipolaridad, ¿no? En términos filosóficos, ¿verdad? Pero realmente vamos hacia un mundo nuevo, ¿no? Donde tenemos que tener un respeto hacia el otro, ¿verdad? Y donde tenemos que aprender a convivir, ¿no? Incluso con gente que piensa a veces muy distinto a nosotros. Pero lo que voy, ¿no? Es que, ¿qué es lo que pasa entonces, no? Bueno, que además de esto, el imperio ahorita, la estrategia del imperio ahorita, tiene un discurso de izquierda que está basado en lo que se llama la teoría monetaria moderna, que es la teoría monetaria que aplica Joe Biden, la teoría monetaria que... Merkel. Sobre todo la socialdemocracia europea. Sí, sí, sí. Más que Merkel, ¿no? La socialdemocracia europea, ¿verdad? Incluso Podemos también, ¿verdad? Que Nancy Pelosi... Cuando Nancy Pelosi te empieza a decir que hay algo que no está bien con el capitalismo, y hay que arreglarlo, uno debería empezar a sospechar desde entrada, ¿no? Pero bueno, esa es la ideología de Nancy Pelosi, esa es la ideología de Alejandro Ocasio-Cortés, ¿verdad? De Bernie Sanders, ¿no? Y básicamente, básicamente es, se puede llegar a construir, ¿no? A superar los problemas del capitalismo imprimiendo dinero. Exactamente. ¿Me entiendes? Esa es una tesis que se presenta como una superación del marxismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la forma europea tiene mucho, en su variante europea tiene mucho la forma de renta básica universal, ¿no? Eso es combatido fuertemente por economistas marxistas, que dicen que no, no, un momento, la producción es lo primario, ¿no? ¿Me entiendes? Incluso los mismos padres de la economía política burguesa te van a decir, ¿no? Lo mismo, que la producción es lo primario, lo que tenés que hacer vos con los bancos y los terratenientes es ponerle muchísimos impuestos para que no controlen ellos la economía, porque se va a salir de cauce y no va a ser una economía productiva, ¿ya? Pero entonces, el problema es que, desgraciadamente, tenemos buena parte de la izquierda que vive en un mundo de ilusión, Izquierda light. Lo que se llama la izquierda light, ¿no? Lo que es toda esta izquierda que se cree, por ejemplo, es bastante patético el caso, discúlpenme que lo tenga que mencionar, el caso de la Argentina, de Alberto Fernández en Argentina, que el año pasado decía, prefiero que haya 5% más de pobres en Argentina y no que haya 100.000 muertos por COVID. Bueno, hoy en día tiene, como debe tener a estas alturas, como 120.000 muertos, ¿no? O más, ¿verdad? Y tiene como 20% o 15% de pobres, ¿verdad? O sea, que es realmente una izquierda que vive... Claro, viven en la ilusión, es que ellos viven en la ilusión de que es posible arreglarse con el imperio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, esta gente prefiere, ¿no? Prefiere vivir hablando, vivir pensando que ha logrado unos enormes avances porque ahora dicen les en vez de decir los y las. ¿Verdad? Todes. O todes, ¿verdad? En vez de todos y todas. Sí, 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 la cojo bastante... ¿Cuál es exclusivo? Claro, y se sienten realizados porque ahora todos orinan en el mismo excusado porque lo que están haciendo ahorita es eliminar eso de baños para hombres y para mujeres, ¿verdad? Entonces, están todos contentos por eso, ¿verdad? Porque usan el mismo baño, ¿verdad? En un bar, ¿verdad? Sí. O ven... Yo lo estoy diciendo, hace un momento, totalmente en contra de que se discrimine la mujer, ¿no? Claro, claro. Yo estoy a favor de la diversidad sexual, no estoy en contra de ella, ¿verdad? Pero hay cosas que son absurdas y hay otras cosas que son terribles porque, por ejemplo, como hacen en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que a un niño de 14 años se le ocurra ir a un trabajador social o a un psicólogo y le diga, mire, es que yo me siento mujer, deme para cambiarme de sexo. Sí, hombre, tomá. Sin consultar con los padres. Claro, es una moda, creo yo, ¿no? En parte. Bueno, se están haciendo cosas, por ejemplo, con las cuales los pueblos del mundo, lo que es la mayoría de la humanidad, reacciona. Por ejemplo, un pueblo como el nicaragüense, para el que es tan importante la vida. Claro. Porque fíjate que es increíble, o sea, aquí en Nicaragua vos preguntás cuántos son católicos, cuántos son evangélicos, cuántos son... Y te salen un grupo y otro grupo y otro grupo, pero vos preguntás cuántos son cristianos y te salen 97, 98%. Claro. Es un pueblo para el que la vida es una cosa muy importante. Sí, 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 creyente, además. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahora, si vos le decís a una persona, ajá, ¿y qué te parece suicidarte cuando ya cuando no quieras vivir te suicidas? O sea, te tienen que ayudar a que te suicide, ¿verdad? Cuidado, esas son cosas peligrosas. Pueden llevar, por ejemplo, a que la gente acepte un sistema en el que no haya una salud universal. Claro. Pero bueno, esa es parte de lo que ellos están, ¿no? Claro, pero desgraciadamente en América Latina tenemos una cierta izquierda que se deja influenciar por esas ideas. Ya nos olvidamos de pelear por la reforma agraria. Exactamente. Por favor, la comida. Casi ningún país del mundo hoy en día produce su propia comida. Nosotros aquí en Nicaragua casi toda la comida que comemos la producimos aquí. Claro. Por lo menos el arroz, los frijoles, todo lo que consume el pueblo se produce aquí. Sí, ¿no? Entonces, tenemos desgraciadamente una parte de la izquierda que se ha olvidado de esas cosas, ¿no? Piensan que tener más plata en la bolsa es más justicia social y no se dan cuenta que cuando sacan esa plata de la bolsa y se van al súper, ¿no? Los están embaucando y los están engañando y los están esquilmando de 10.000 maneras. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es realmente terrible, ¿no? Es realmente terrible la incapacidad de muchas de estas izquierdas de valorar qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Nicaragua y las cosas que hemos logrado. Sí, claro. Ellos nos ven mal. Claro. Pero eso es parte de una crisis civilizatoria. O sea, eso va a pasar, ¿no? Eso va a pasar. Y la historia, o sea, la historia no es una cosa predeterminada, pues, de antemano, ¿no? Claro, claro. Claro, uno la cambia, pues, o es parte. Claro, exactamente. Yo, lo que ellos nos pueden afectar a nosotros, vos sabés que los Estados Unidos controlan el sistema SWIFT de las transferencias monetarias, ¿no? Sí. Entonces, es que, todas esas chicanerías, ¿me entiendes? ¿No? Esas cosas, ellos van a seguir fregando, ¿no? Y probablemente hagan un poco más difícil hacer transacciones y otras cosas. Pero, disculpadme, o sea, New Fortress Energy en Corinto, ¿verdad? Es una de las gasíferas más importantes de Estados Unidos. Sí. Contrato 25 años de compra de gas y de exportación para el resto de la región, ¿no? Esa gente no está interesada en que Nicaragua esté desestabilizada, ni de rodilla, ni mucho menos. Claro. Si se metieron en esto, porque el gobierno gestionó la plata, pero el que le está pagando son ellos. Sí. ¿No? Si ellos se metieron a esto, ¿verdad? No van a querer perder su dinero, ¿no? O sea, y ahí se le traba entonces el juego a Biden. Sí. ¿No? Pero eso es por una razón. O sea, este proyecto globalista yo creo que no va a tener éxito por una razón, ¿no? Y es porque no puede anular la competencia. O sea, el mismo capitalismo genera su propia competencia. ¿No? Entonces, por eso mismo es incapaz, ¿no? De llegar a instaurar un hiperimperialismo. Esa es una discusión muy vieja, teórica, ¿no? Del marxismo, ¿verdad? Y entonces, eso lo vemos en el caso este de New Fortress Energy, la empresa esta estadounidense, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros tenemos, o sea, tenemos muchas alternativas, ¿no? La semana pasada vino el gerente general de HKND felicitando al gobierno por su victoria. Eso quiere decir que HKND quiere seguir, ¿no? Sigue con el proyecto del CACANAL, que es el más grande. Así es, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos la alianza estratégica con Rusia, ¿verdad? Entonces, ciertamente que para nada estamos atados de pies y manos, ¿no? De esta vamos a salir airosos nuestro pueblo. Así es. De eso, que no nos quede la menor duda. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos nosotros en cómo vivimos nosotros aquí adentro en paz y bien. Contra los hijos de perra. Así es. Bueno, hermano, gracias. Entonces, Jorge, nos encontraremos el próximo sábado a las 2 de la tarde por el Canal 4, La Mejor Televisión. ¡Plomo! Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán, desde el salar, ardiente y mineral, a los caos mal, unidos en la lucha y el trabajo y...